La Fundación Unidos estableció como una casa hogar dedicada a garantizar el derecho de la niñez a una familia. Fue fundada en 1985 y ha conseguido restituir el derecho a vivir en familia a más de 650 niños. Vamos a ver esto. En México hay cerca de 900 casas hogar donde habitan niñas y niños sin cuidados familiares. En estos espacios se garantiza el derecho a la salud, nutrición, desarrollo e identidad. Pero solo son un hogar temporal. En 38 años Fundación Unidos ha conseguido restituir el derecho a vivir en familia a más de 650 infancias a través de programas de reintegración familiar o adopción. Este programa de reintegración familiar busca que las niñas y niños no salgan de sus lugares de origen porque ese es un principio básico. Cuando esto no es posible es entonces que ellos deben atravesar por un proceso legal en donde se hace un juicio de pérdida de patria y potestad para que digamos queden desligados de estas familias de origen y puedan quedar en una condición legal de adoptabilidad. Solo el 15% de la niñez que habita casas hogar logra unirse a una familia en adopción. Por ello Fundación Unidos trabaja de la mano de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para agilizar la resolución de su situación legal. A través de la adopción también se restituye a las infancias el derecho a vivir en familia. Para ello se realiza una valoración socioeconómica y psicosocial a personas solicitantes. Estos dos estudios son lo más importante dentro de la valoración y además se hace la capacitación. Están constantemente yendo a talleres acerca de crianza, acerca de disciplina positiva, acerca de trauma para que ellos sepan cómo abordar las diferentes circunstancias que van a ocurrir con las niñas y niños. Si los solicitantes acreditan estos estudios y cumplen con los requisitos, se inicia con el procedimiento administrativo para emitir un resultado de viabilidad o inviabilidad y con base en ello otorgar un certificado de idoneidad. Quienes a lo mejor en el camino más bien se dan cuenta que no es su proceso, que no es a lo mejor el proyecto que ellos necesitan, porque hacer una adopción también con niñas y niños que han tenido fuertes heridas del pasado va a representar también una demanda importante para los padres y tienen que estar preparados. Para garantizar el derecho a vivir en condiciones de bienestar, Fundación Unido también tiene el programa de acogimiento de emergencia. Son familias que ayudan a las niñas y niños cuando tienen alguna situación, por ejemplo, por decirte uno se contagia de algo y entonces necesita estar aislado y fuera de la institución y a lo mejor pasará dos, tres semanas dentro de esta familia acogida. Aquí, si bien están cuidados, no hay nada como un espacio familiar que les pueda dar atención personalizada, que puedan estimularlos en el desarrollo, que puedan acompañarlos, pero sobre todo que los llenen de amor. Fundación Unido busca construir un nido donde la niñez pueda desarrollarse en un entorno de sonrisas y alegría. Actualmente están presentes en Jalisco, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, pero todas y todos desde cualquier sitio podemos ayudar para que más niñas y niños reciban atención integral mientras esperan por una familia. Para Imagen, Brenda Salas. Gracias. Gracias.